Yo te voy a decir, Germán, porque me está empezando a entrar algo medio raro acá. Yo no sé si está entrando una presencia al piso complicada con esto de Halloween. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de esta manera. No me siento bien. No me siento bien. Vamos, vamos. No me siento del todo bien porque no tengo claro si vamos a hacer deporte de la mano de mi hermano, David Gramajo, de Ale López, que el otro día llegó con un serrucho. O tenemos a alguien que nos vino a visitar que es una presencia maldita. Bienvenido, caballero. ¿Quién es usted? Ah, no, 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 no. Está complicada la cosa, te digo, y estamos hasta las manos, te digo. ¿Cómo andamos, Juan? Mi nombre es Juan Carlos Horocito. Soy trabajador metalúrgico y estoy representando acá el gremio. Me encanta. No le cambié la voz ni un poco. Bienvenido a la Argentina Cultura Inquieta del señor David Gramajo. Bueno, ¿cómo andamos todos? ¿Cómo andas, hermano? No voy a sacar la careta porque doy más miedo sin la careta que con la careta puesta. Empecemos por ahí. Y vamos a empezar a hablar de lo que pasó en el día de ayer con la final de la Copa Argentina, algo totalmente que da miedo para lo que es el fútbol argentino. A Boca le dio miedo. A Boca y a todo el fútbol argentino porque lo que hizo patronato en el día de ayer en la ciudad de Mendoza, en el Malvinas Argentina, fue algo totalmente histórico, ganándole esta final a Talleres por 1 a 0, que vamos a ver las imágenes a continuación. Un patronato que había descendido hace un par de fechas antes de terminar la liga profesional. Ahí estamos viendo 35.000 personas en el Estadio Malvinas Argentina. Y vamos a ver el gol de Thiago Venega en un... no sé si fue una traba que le hizo el mediocampista de Talleres de Córdoba, pero lo estamos viendo. Va a ir a trabar, mirá, va a ir a trabar y se le mete en el arco. Y es el único tanto. Es el famoso gol de terror. El gol de terror. Exactamente. Y ahí tenés millones de calificativos, gol de tarro, gol de la palabra cono, pero bueno. Ese gol le dio el campeonato a patronato que va a jugar a la Copa Libertadores, un equipo que va a militar la próxima temporada en la primera nacional. Y también va a jugar con Boca en Abu Dhabi, en Qatar, en la superfinal. Ahora viste esta marquetinera en campeonatos argentinos. Bueno, va a jugar en Abu Dhabi con Boca en esta superfinal. Así que gran partido y gran... La suerte los acompaña, se ve. Así es, para el equipo de Facundo Saba y Francisco Álvarez, lógicamente, el sanjuanino que está militando en el equipo de Entre Ríos. Fiesta total en Paraná, fiesta total en Entre Ríos. Qué alegría la gente. Histórico. Felicitaciones a la gente de patronato. Así es, y ya jugará la próxima Copa Libertadores. En Abu Dhabi, mirá vos. Seguimos entonces hablando de fútbol, porque nuestro gran amigo Gabigol le dio el título al equipo del Flamengo. Una final totalmente brasilera, flamenco paranaense. También en Guayaquil, en Ecuador, repleto el estadio, lo estamos viendo. Esta es la expulsión clara para el equipo de Paranaense. Lindo, con linda patita. Así es, metió la palita con traba y todo. Y vamos a ver el gol de Gabriel Barbosa, que siempre vacuna en las finales. Gabriel Barbosa es la famosa Spongy, porque siempre está para vacunarte en los momentos justos, si no lo sabrá River, para esta tercera Copa Libertadores en seis años para el equipo de Brasil. Un resultado impresionante para Flamengo. Bastante bien el equipo de Brasil. Y bueno, vamos a continuar entonces, porque me estaba preguntando qué pasaba con River. Claro, qué pasó con River. River ya finalizó su participación en la Liga Profesional. Va a tener ahora un par de amistosos, que ya va a ser lo último que le queda a Marcelo Gallardo. Y se prepara para el banco de River el señor Martín De Micheli. Ya está totalmente confirmado. Creo que hablaron con Crespo. Crespo dijo, no sé si es el momento. Así es. Después hablaron con Gareca. Gareca, no. Gense también estaba sonando. Lo que pasa es que debe ser difícil, ¿no? Llegar a River después de Gallardo. Así es. Y bueno, y quién más de Micheli, que la está rompiendo como entrenador de las divisiones inferiores del Bayern Múnich. Y que va a estar integrado el cuerpo técnico por Germán Lux y Javier Pinola. Esto ya está confirmado para el equipo de, para la llegada de Martín De Micheli. Solamente queda restar la duración del contrato. Pero sería una temporada, una temporada, dos temporadas. Pero para ir probando y en las próximas horas y también días ya se va a confirmar. Van a esperar que termine de jugar River estos amistosos. El cierre ya de Marcelo Gallardo con River. Y la llegada de Martín De Micheli. ¿Irá a venir con Evangeline Anderson? Es la pregunta. Yo creo que muchos se lo están preguntando. Y sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Si no, carito va a salir de aquí en Alemania. Y le va a salir caro ley de vuelta. Pues no creo que la vaya a dejar sola esta en Alemania, tampoco. Ah, sí. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasaba el día sábado acá en la provincia de San Juan. Cerca de 300 mujeres disfrutaron de este gran cierre de las pistas de salud. Organizado por la Municipalidad de la Capital. La estábamos viendo a mi mamá que estaba como loca acá con sus amigas, bailando. Sí, tu mamá está en todos los eventos. 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 Ay, no, soy la hija el que se disfraza en televisión, dice. Pero... Estamos en el ritmo de la música. Uy, le salió el Michael Jackson. No es peligroso, chicos, esto, ¿eh? Bueno, hoy estamos viendo el cierre de este programa de Escuela de Vida, organizado por la Municipalidad de la Capital. A ver, vale la pena destacarlo porque la movida que se hizo y que se realiza con las chicas durante todo el año, vale la pena destacarlo. Son 37 pistas de salud ubicadas por todo el departamento de la capital y cerca de 9 coreos fueron las que realizaran este cierre de fin de año en un Concepción Patín Club totalmente repleto. No cabía un alma y también el clima sanjuanino con el calorcito acompañó esta gran performance de todas las chicas. Así que, bueno, felicitaciones. Esto fue el día sábado, ¿verdad? Día sábado. Día sábado. Ahora la pregunta es, si estás en tu casa y querés acercarte a las pistas de salud, tenés que ir al municipio de la capital, ellos te van a decir, mirá, cerca de tu domicilio te queda esta pista de salud, puedes ir a esta, a esta y a esta, y bueno, y ahí averiguar los horarios para poder participar. Esto no se corta, esto sigue. Es un programa que para las mujeres puedan hacer actividad física. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Che, se le pinchó el globo, me ponés acá, que se le pinchó el globo a la Argentina. ¿Qué pasó? Y se le pinchó el globo porque vamos a hablar, lógicamente, de algo que hablamos en este programa. ¡Qué grande! Es el Mundial de Globo, edición 2022, armado por Ibai Llanos. ¿Sabés quién fue el árbitro? ¿Quién? Piqué. No, Piqué. Piqué. Piqué estuvo... Estás acostumbrado a pinchar globo, Piqué. Sí, estuvo dirigiendo esta, esta, bueno, esta Copa Mundial de Globo, creado por Ibai Llanos. Furor en Twitter. Furor en Twitter. Impresionante, tío. Rompiendo récord y bueno, Argentina quedó tercero, perdió contra Brasil, Brasil quedó segundo y el ganador fue España. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el partido de semifinal con el triunfo brasilero. Pero a ver, yo quiero pedir la renuncia en este programa del Chiqui Tapia y los Globos. No puede ser que Argentina... Claro, hermano. ¿Por qué no van a buscar un deportista en el búnker del pro en campaña con todo el tema de los Globos? ¿Por qué no arman un predio para que la gente pueda y los deportistas puedan entrenar? Entrenar, claro. ¿Cómo? Yo quiero al Jorge Chica con un programa de alto rendimiento para esta persona. Sí, señor. Sí, señor. Para esto. Ahí, para hacer en el Space Park. Para que el próximo Mundial no nos pase y que Argentina pueda llegar a la final, el Mundial de Globos que es furor a nivel mundial. Lancemos entonces convocatoria oficial para el primer equipo sanjuanino. De balón, de Globos. De balón, de Globos. Bueno, estamos viendo, han cambiado totalmente las pistas. ¿Te acuerdas que habíamos... Habían juegos, no? Ahora han recreado totalmente habitaciones con cama, con mesitas, muchas marcas. Ya participa todo el mundo, ahí te digo. A ver, la famosa marca de teléfonos vio el Cultura Inquieta cuando estuvimos hablando de la edición pasada. Dijeron, ah, es el momento de que nosotros también pongamos nuestro amigo billetito ahí en el balón. ¿El de la manzanita? No, el otro. El otro. El otro. Oh, el otro. El de los televisores. Má, má, má. Ahí está. Ahí está también estuvo metido la famosa plataforma de música en estas marcas nuevas que ingresaron a esta Copa del Mundo de Globos creado por Ibai Llanos que la está rompiendo a nivel de generando contenido. Bueno, cambiemos de mundial, cambiemos de cosas y hablemos un poquito del World Skate Game. Así es, porque ya comenzó y ya se está palpitando en la provincia de San Juan. Vamos a mirar imágenes de lo que sucedía en el día de ayer en el Villegún con el Skateboard Slalom. Bien. Esto es una disciplina que está haciendo furor acá en la provincia de San Juan. Ahí estamos viendo en qué se trata. En un tramo corto tenés que llegar en el menor tiempo posible y solamente podés tirar cinco conos. Bien. Ahí lo estamos viendo en la rapidez. En un skate que es totalmente distinto al skate que ya estamos acostumbrados, es más chiquito, las ruedas son más livianas. Sí. Entonces te permiten hacer este tipo de movimiento. En la rama femenina la ganó un estadounidense, Linda Klamer. 55 años, hasta el momento es la mejor patinadora del mundo. Se consagró campeona en el día de ayer, se llevó 10 mil dólares de premio entregado por la gente de la organización de Wardskate y también lideraba el podio gente de Lituania. Mucha gente de Lituania también participando en esta disciplina. En el día de hoy, a partir del mediodía, ya esta disciplina se traslada al Vique Punta Negra y ahí van a ser más obstáculos y más larga la tirada en la recta para este skate slalom. Y también, esto pasaba en el mediodía, pero en la noche se ponía de fiesta el estadio Aldo Cantoni. ¿Por eso viniste con esa cara? Sí, sí, no, no. ¿Me estuviste ahí? Mirá, me la voy a sacar porque... Me envolvió. No, ponete que se la ponga. Sí, no, no, no. Ponete la máscara, por favor. Estuve ahí festejando con los chicos de la selección argentina sub-19. La gran victoria frente a Suiza, que estamos viendo imágenes. 11-0 fue la victoria del equipo dirigido por Juan Magarces. Giuliani poniendo el 1-0, abriendo el marcador. Para esta Argentina, que estos son los futuros pibes, la futura selección del mañana. Gran marco de público en el Aldo Cantoni. Mucha gente esperando vivir un mundial en San Juan. Recordemos que el último mundial había sido en el año 2011. Pasó un montón de cosas. Ayer haciendo memoria y viendo a la gente entrar con toda la ilusión intacta. O sea, estamos en el Aldo Cantoni cuando fue un centro de vacunación. Pasaron dos años de pandemia. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Muchos gobiernos pasaron. ¿Cómo quedó el Aldo Cantoni? Impresionante. Impresionante. Ayer tuve la oportunidad de llegar a un toque más temprano. Sé que a las 3 de la tarde estuve en el Aldo Cantoni. Y bueno, impresionante. También la gente de prensa ordenando todo. La verdad que muy buena onda. La gente de Suiza, yo creo que tenía a los hinchas de Suiza alentando a la selección. Ahí muy cerquita donde yo estaba ubicado. La mejor, la mejor. No se le entendía nada. Pero le decías Transmontina y yo te decía así. Tengo cinco, ¿cuál querés? Claro. Pero bueno. Era Victorinox. Era Victorinox. Transmontina, más brasilero. Es más trucho que juguete chino. No tiene código este pibe. Qué bárbaro. Era Victorinox, papá. Acá mirá que la tenés la de Victorinox. Quería saber si está barato esto. Es así. La vamos a pilotear. Pero bueno, a partir de este lunes esto sigue. 16 horas va a comenzar la actividad. Y a las 22 horas va a enfrentar a Argentina y Italia. Italia que ganó también en el día de ayer en un marco imponente. Así que bueno, un gran partido para disfrutar. Recordemos que se pueden conseguir entradas en el estadio. 400 pesos y 600 pesos las plateas. Bien. Y no se puede ingresar con mate. En el día de ayer hicieron la excepción. Pero a partir de hoy y hasta que esto termine, no se va a poder ingresar con mate en el estadio Aldo Canto. Mirá, diré. Mirá la que te voy a hacer. Como vos siempre. ¿Qué hacemos con esto? Cierro ahí porque se viene la nota curiosa que yo de verdad hoy estamos en Halloween. No puedo creer lo que viene. Lo que viene. Bueno, me dijeron de producción que prepare algo acerca de la temática, algo que dé miedo. Y vamos a hablar de la maldición de Aaron Ramsey. Para los futbolistas esto es ya algo conocido porque en internet se largan muchas teorías. Pero ¿quién es Aaron Ramsey? Era un jugador del Arsenal, ahora actualmente compañero de Ángel Di María en la Juventus. Pero tiene algo muy particular. Que cada vez que convierte un gol, una persona muere. Una celebridad para la pata, una celebridad la desconectan, una celebridad pasa al otro plano. No te lo puedo creer. Es verdad. Y tengo datos que lo fundamentan. Me da miedo eso que pusieron ahí recién. Entre ellos, por ejemplo... Eso sí me da miedo de verdad. Entre ellos, por ejemplo, David Bowie, Rafael Videla, Paul Walker... Eso estuvo bien. Bueno, sí, Rafael Videla sí, bueno, pero... Pero tanto una te tiraba buena, el chaval. Bueno, pero por ejemplo, mirá... Paul Walker, ese accidente de Paul Walker. Claro, bueno. Vamos a hablar un poco... Porque tengo acá unos ítems de las varias personas que perdieron la vida... Bien. Después de... O antes de haber convertido un gol a Ron Ramsey, por ejemplo. Todo esto empezó en el año 2011, en el 2 de marzo... El 2 de mayo del año 2011, cuando el Arsenal le gana al Sunderland. Sí. Por el 1-0 a Ron Ramsey. Dos días después fallece Osama Bin Laden. El 5 de marzo, también, Paul FA Cup, marca un gol a Ron Ramsey. Y a las 6 horas se comunica el fallecimiento de Steve Jobs. No. Whitney Houston. ¿El guardaespaldas dónde estaba? No sé. No, bueno. Lo tendría que haber agarrado. No metás el gol, Flaco, no metás el gol. Yo creo que... A ver, como jugador... Kevin Conner, cualquiera, eh. Cualquiera, Kevin Conner. Mal. Como jugador, creo que estas cosas es como morbosas, ¿viste? No sé si las pensarás. Ahora, el tema es que lo siguieron contratando y siguió jugando. Sí, hasta ahora lleva 27 goles. 27 personas perdieron la vida. Es muchísimo. Es un numerito. Por ejemplo, bueno, Whitney Houston, en el año 2011, él marcó 6 horas antes de que aparezca muerta Whitney Houston en ese famoso hotel. ¿Sí? Después, Robin Williams, en el año... Sí, en el año 2004. También marcó un gol dos días antes de haberlo hallado ahorcado a Robin Williams. No te lo puedo creer. Son datos curiosos, pero datos que... ¿Sigue jugando en la actualidad? Sigue jugando. ¿Jugó por junio, julio, por ahí? ¿Estuvo jugando? ¿Había metido un gol? No, 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 está ahí, pero bueno, no tiene mucho lugar. Parece que el técnico de la lluvia le dice... Tranquilo, pibe, te pagamos. No jugué, te pagamos. Pero no jugué. No la metás adentro. Vamos, una cosita. Yo quiero ver si podemos hablar con este muchacho. Nos vamos al corte, ya venimos con más terror. Habla en inglés. Usa Transmontina también. Tenemos un montón de gente para borrar.